La concentración se desarrolló el sábado en Cochabamba. Hemos invitado a la ministra de Comunicaciones, que le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Ministra, muy buenos días. Buenos días, comentario. ¿Cuál es la noción que tiene sobre esta concentración? ¿Cuánta gente estuvo por allá? ¿Las cosas que se dijeron allá? Bueno, Jorge, muchas gracias. La verdad, impresionada con la concentración que hemos tenido en Cochabamba. Recordarle que hoy es el día de la revolución, porque un 18 de diciembre del año 2005, que es lo que hemos conmemorado el día sábado con esta concentración multitudinaria, un 18 de diciembre de 2005 es que el liderazgo del presidente Evo, el movimiento al socialismo, el MASI-PSP, los movimientos sociales, logran una victoria inédita. Se logra una victoria inédita en la historia de la democracia boliviana con más del 50%. Y a partir de ese momento se le da un giro, se le da una vuelta histórica al país. Teníamos un país robado, un país mellado, un país menospreciado, un país visto hacia afuera con una imagen internacional muy deteriorada. Éramos el país de los narcotraficantes, de los míseros, de los paupérrimos. Sin embargo, hoy Bolivia es otra. Entonces, los compañeros, las compañeras que hemos estado en Cochabamba, hemos ido precisamente a celebrar estos cambios, este proceso histórico, esta transformación de la patria. Ahora, el presidente hablaba sobre el rol de la oposición, sugiriéndoles que se unan, porque, bueno, el 2019 se va a ir a elecciones con Evo Morales y Álvaro García al frente a la fórmula del MAS. ¿Cómo ve a la oposición? ¿Cómo evalúa usted a la oposición? Bueno, Jorge, la oposición es la misma de hace 12 años, ¿no? Es la misma que participó en la contienda del 18 de diciembre del año 2005. Y es la misma que ha asumido posturas intransigentes, pero sobre todo sin propuestas. Son 12 años que la oposición ha cuestionado la Asamblea Constituyente, ha cuestionado la propuesta de constitución del movimiento al socialismo y de las organizaciones sociales y del pueblo. Ha cuestionado el modelo económico que se ha planteado desde nuestro gobierno. Ese modelo económico que nos ha permitido en este momento ser líder a nivel de región en materia económica y que nos ha permitido las transformaciones sociales que le decía. Ha sido una oposición sin propuesta, ha sido una oposición basada en consigna, ha sido una oposición, Jorge, que ha intentado dar un golpe de Estado el año 2008 en una alianza cívico-prefectural de ese entonces. Ha sido una oposición que ha saqueado instituciones públicas. Es decir, no ha sido una oposición que le haya planteado al país, Jorge, una propuesta de país alterna a la que nosotros estamos construyendo. Cuestionan el Estado plurinacional, pero no le dicen a Bolivia, este es el modelo de país que nosotros queremos. Entonces nosotros presumimos que lo que quieren es volver al pasado, que lo que quieren es el viejo país, servil, neoliberal, excluyente, etc. Muy bien, permítame, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Por favor, Gabriela Oviedo, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos también a nuestra invitada ministra. Desde la oposición se denuncia que la mayor parte de los asistentes fue obligado a estar en el lugar. Serían funcionarios de dependencias estatales. Incluso se vieron filas de personas firmando precisamente su asistencia. ¿Cómo se explica esta situación? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, solamente es una cuestión de saber alguito, lo mínimo de matemáticas. Fíjese, Gabriela, que solamente debemos saber cuántos servidores públicos hay en el Estado, en todo el Estado, en el gobierno nacional, en los gobiernos subnacionales. No son un millón, Gabriela. Si nosotros hubiésemos tenido que obligar y hacer firmar la presencia, necesitaríamos cuántos libros, cuántos cuadernos para un millón de firmas, Gabriela. A mí me parece de que la manifestación o la primera salida o expresión de la oposición de señalar que han sido trabajadores, trabajadoras obligadas para participar. Mire, eso es muy simple de verificar. Ustedes como medios de comunicación estuvieron y vieron mucha juventud bailando, cantando, gente adulta, hombres, mujeres, familias completas. Entonces, Gabriela, eso cae por su propio peso. Imagínense cuántas filas, cuántos libros necesitaríamos para que la gente que estuvo presente, feliz, contenta, no estaban aburridos, estaban bailando, comiendo, etcétera, divirtiéndose, celebrando en una fiesta, lo que necesitaríamos para recaudar o completar esa cantidad de firmas que la oposición sugiere. ¿Cómo llegará el movimiento del socialismo y Evo Morales en 2019? ¿En qué momento del apoyo político creen que llegarán al 2019? Con muchos retos, Jorge, ha habido un proceso de transformación del país. El hecho de que tengamos tres millones de bolivianas y bolivianas que hayan salido de los segmentos más empobrecidos a las clases medias es un resultado tangible. Hay otros resultados intangibles, como la dignidad. No somos el mismo país de antes. Hay resultados intangibles, como esta lucha tan metida en el corazón de los bolivianos y las bolivianas referente al tema marítimo. No es la misma Bolivia que lloraba por su mar. Es la Bolivia que está caminando a recuperar su mar. Entonces, pero, Jorge, hay pendientes, grandes pendientes. Nosotros como gobierno no podemos desconocer ni negar. Salud es un tema pendiente que tenemos como reto. La pobreza se la ha disminuido en las dimensiones que hablamos. 20 puntos se ha disminuido la pobreza, Jorge, en los últimos 12 años. Pero tenemos grandes pendientes. Por ejemplo, el 2025 tenemos que llegar con cero pobreza. Los retos que tenemos para el 2019 de construir específicamente esos grandes sueños que están planteados en nuestra agenda 2025 son grandes, Jorge, y los tenemos que cumplir. Permítame, por favor, Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros le agradecemos también a la ministra por haber estado acá con nosotros a propósito del tema este de lo que ha sido la concentración del MAS en Cochabamba.